Desde los estudios de Hollywood, Los Ángeles, esto es La Divina Noche de Dante. Con ustedes, Dante Gemmel. ¡Hey, hey, hey! ¡Bambolello! Damas y caballeros, bienvenidos. Muy buenas noches. Otro programa más en el aire. Sábados, 10 de la noche, puntualmente. Firme como talón de oso. Y viene acompañado, como siempre, ¿cómo le va, Camilo Quintana? Muy buenas noches, señor Dante Gemmel. ¿Cómo le va a toda la audiencia? Bien, espectacular. Hoy, gran invitado, ¿eh? Maravilloso, como siempre. Sin desmerecer al resto, hoy es de esos invitados que siempre quise entrevistar. Es de tus favoritos, me parece. No, no es de mi favorito, es mi favorito. Soy fan a número uno. Me encantan sus anécdotas, me encanta su humor, me encanta que puede tener un registro. Hace de villano, te hace reír. El señor Gabriel, el Puma, Goiti. ¡Qué bien! En un ratito. Al que no veo hoy, perdón, el que no veo es nuestro jefe de piso, Gutiérrez. Yo te voy a decir que no lo vi cuando llegué. Ya empezó a faltar. No, ya empezó a faltar, así comenzaba. ¿Te acuerdas que lo habíamos presentado? Ya no viene más. Ya, ¿qué pidió? ¿Parte enfermo? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? No tengo la menor idea, pero no veo a nuestro querido Gutiérrez. Pero bueno, podemos seguir sin... Epa. Pero sin... ¿Y eso? Epa. ¿Qué esto es acá? ¿Qué es el Puma? Este debe ser el Puma Goiti que está llegando en este momento a los estudios. Ah, pero... El Puma peló una Ferrari. ¡Eso es una Ferrari amarilla! ¡La famosa Ferrari amarilla, señores! ¿Esa es la tuya? Debe ser la que dijeron que yo tenía. ¿Pero qué es esto? Pergolini en el DeLorean, ahora Ferrari. Mira el Puma Goiti. Se ve que cobró bien en Disney. Se ve que finalmente la hizo, ¿eh? Eso hacía parte de sus requisitos para venir. Ahí está nuestro... Debe ser nuestro invitado estelar. Tiene que ser él, señores, en el Estudio B. Esto está ocurriendo... ¡Gutierrez! ¡No! El Zopetti. ¡Eh, eh! ¿Qué hace Gutiérrez en una Ferrari? Hay algo raro ahí, Dante. Hay algo raro ahí. ¡Mirá de las botas! Es Chuck Norris, ¿eh? ¿Qué le pasa al tipo? No, no, no puede ser. ¡Epa! ¡Ah, mirá! ¡Es Papá Noel Tejano! Tiene el baúl, como toda Ferrari, el baúl delante. ¿De cuándo acá? Ahí están llegando los estudios, señoras y señores. Increíble. Mirá la... Yo estoy preocupado, no sé. Hay algo raro, Dante. Hay algo raro. Ah, no, pero... El autista que lo sigue... ¡Cámara que lo sigue! ¿Qué le pasa al tipo? Increíble. Llegando a nuestros estudios, Gutiérrez. ¿Y por qué los pantalones altos? No le llegan los pantalones al piso. ¡Ahí está! ¡Ahí está entrando, señores! ¡Ahí está entrando, señores! Problemas de auto Sin palabras ¿Pero qué es esto? Que alguien te explica Así va a entrar Pero yo pensé que era el Pumagoiste Ni los artistas entran así No, no, soy oro ¿Y la Ferraria esa dónde salió? Del trabajo ¿Trabajo? ¿Pero en qué trabaja el señor? No, no, quiero aclarar esto Es muy importante Mira, cuando lo enfocan a él No caben los dos Y el planito es complicado Esto lo quiero decir No sé si la producción Rápido puede buscar La foto famosa de la Ferrari amarilla Con este servidor Creo que la tenemos ahí Porque quiero aclarar Esta es la foto de la discordia Dio la vuelta al mundo esta foto Decía, mirá, mirá Peló una Ferrari El argentino de la Ferrari Este nacido en San Martín Rata Me decían, rata Que te compraste una Ferrari Dígale a la gente Esta Ferrari la tuve Menos de cuántas horas ¿Dos horas? Dos horas Nomás Y no la quiso No, me la regaló Sí, claro Y yo le dije Que no la quiero Porque qué voy a hacer yo Con una Ferrari Pero no hacía falta Esa entrada tan suntuosa Tan glamorosa, Guti No, es que pues Como usted no la quiso Pues yo la tengo que disfrutar Y esa es la manera De disfrutar la caso Que no la disfrute nadie Restregársela en la cara A todos los demás Pero estoy feliz, estoy feliz Yo pensé que entraba El Puma, Goiti No, pues ya caso Mucho más sencillo el Puma No, pero parecía Un jugador Un luchador De lucha mexicana Sí, señor Sí, señor Un ratito se te destraba Y habla todo Gracias, Guti Gracias Vamos a tiempo Pase delante de cámara Pase delante de jefe de piso Muy bien Estoy shockeado todavía Este es el nuevo productor ejecutivo Sí, señor Estoy shockeado Muy bien Soy de una generación Y esto creo que tiene que ver Con nuestro invitado de hoy Ajá De lo que es de chicos Para ver un avión Íbamos a Aeroparque O a E6 A los más pudientes Para ver cómo despegaban O aterrizaban un domingo a la tarde Era un plan de las familias ¿Por qué digo que tiene que ver Con el invitado? Porque nuestro invitado dice Que no le gusta viajar Que detesta viajar en avión En clase turista Ahora le vas a preguntar Esto es incómodo Estoy de acuerdo con él Yo estoy cansado de escuchar Que el avión es el medio de transporte Más seguro del mundo Vamos a razonar juntos Porque la tele no es solo Para saber los chismes De la farándula ¿Qué te importa Con quién está de novia La China Suárez? ¿Qué te importa? ¿Cambió de novio ya? No tengo idea ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? ¿Cuántos idiomas Saben los hijos de Wanda Nara? ¿Qué nos importa? ¿No adonemos de una buena vez? La tele tiene que servir Para educar ¿Qué es lo primero que hacía? A ver si se acuerdan El Papa Juan Pablo II Cuando bajaba del avión Besaba la tierra Besaba el suelo ¿Alguna vez vio a un Papa Besar el suelo Al bajarse del Papa Modín? No Eso te da la pauta Que si el Papa Que según dicen Representa a Dios en la tierra Besa el suelo del susto ¿Qué le queda a un simple cura? ¿Me entiendes? Por lógica El miedo empieza a pasar Cuando pasas por los controles Porque tienen la orden De alivianar los cadáveres Es así ¿Cómo así? Para que te mueras liviano Te sacan los perfumes Los aerosoles Las cremas Los zapatos Los cinturones No sabes si vas a subir un avión O a ingresar a la cárcel de seis Te empiezan a sacar todo Te sacan todo Otra cosa curiosa La gente sube al avión Tan asustada Que no puede retener Un número y una letra ¿Cómo así? Nadie sabe de memoria Que le tocó el 22C Entra así Siempre No va a cambiar Es 22C Aún se le olvida Por la presión No, no Y entra el otro 8A Y vuelven a mirar 8A Yo entiendo que busquen El 8A arriba Pero ya acá no cambia 8A 8A Me tocó el Es para saber Si es ventanilla Pasillo No sé ¿Cómo hicieron ¿Cómo hicieron para Aprenderse la fecha De nacimiento? O sea Y cuando ubican El asiento Es increíble Que un cerebro promedio De un pasajero Que supuestamente Terminó la escuela primaria Intenta meter La valija Del tamaño De un ovejero alemán En el compartimento De arriba Es que si no te cobran abajo ¿Cómo puede ser? Si esta valija Me entró En la valija En el baúl del auto Y lo que cuesta Que entiendan Que lo tienen que despachar A la bodega Es como que le querés Arrancar un hijo ¿Viste? Se hace Y mientras tanto La fila La fila Porque no avanza la fila Y lo peor No, no avanza Te traba ahí Y lo peor de volar Es cuando intentan Quitarte el miedo Con detalles técnicos Yo voy a hacer Una campaña Para que los pilotos No den más detalles técnicos ¿Por qué? No te tranquilizan Volaremos a una altura Crucero de 10.000 metros De altura En una velocidad De 900 kilómetros Por hora ¿Te imaginas Que vas a Mar del Plata Y empezás a decir Estimada familia Estamos a una velocidad De 180 kilómetros Estamos atravesando el peaje Ya pasamos recién En el negocio De los alfajores Llegaremos en 25 horas En caso que nos caigamos A la laguna La rueda de auxilio Sirve como flotador Verifiquen las puertas de salida En caso que pierdan los frenos Y rompamos la dirección Ajútanse los cinturones Y gorda Dame un mata Que me estoy durmiendo ¿Te imaginas? Agárrate de la abuela Que flota Agárrate de la abuela ¿Notaste que si hay una catástrofe? Se salva la caja negra Que es indestructible ¿Eh? ¿Viste? Sí, claro Ahí están todos los datos ¿Por qué? Que a esa no le pasa nada La podés romper Es como Gutiérrez Le podés hacer todo ¿Por qué no hacen el avión Del mismo material de la caja negra Y nos quedamos todos tranquilos? Claro, Dante ¿Te imaginas? Hombre Pues que se ha caído al Pacífico El vuelo 1278 de Iberia Que iba para Madrid ¿Y entonces qué le pasó? Pues vale, hostia Ahora vamos a dormir Mañana tempranito Lo saliremos a buscar Que el avión está hecho Del mismo material de la caja negra Están todos los pasajeros adentro Indestructible ¡Indestructible! Atenta a esa idea Y te hace millonario Te puedes comprar una Ferrari amarilla Sí Lo que más me pone nervioso Es que te dicen Que en caso de imprevisto Los cojines sirven como salvavidas ¿Qué esperan? Que si el avión se cae Te tires abrazado del almohadón Y te dicen aparte No lo infle dentro del avión ¡No! ¿A quién se le ocurre? Si yo tengo tiempo Mientras me tiro al vacío Estoy como dos minutos Mientras me estoy ahí al cuete Voy inflando en el aire Voy soplando Voy soplando ¡Claro! Para mí que saben Que son salvavidas de utilería Los ponen para que te sientas seguro Pero no sirven Te da seguridad abrazado Por eso te dicen Por favor, inflelo afuera Porque una vez que te tiraste ¿Quién le reclama? No funciona nada Y viste que te dicen En caso de despresurización Caerán unas mascarillas de oxígeno Pero no se preocupe Si la bolsita no se infla ¿Cómo puede ser que tiene aire adentro Y no se infle? Ah, bueno Yo tengo la respuesta Yo tengo la respuesta A ver, ¿cuál es? No funciona tampoco ¿Tampoco funciona? No funciona No te ponen oxígeno de verdad Es un efecto placebo Y la comida Es otra tortura Te dicen bistec o chicken Y uno dice Bueno, a lo mejor me como Viste un bistec de lomo Un pollo al espiedo Claro, el pollo largo ¿Te das cuenta que lo más cercano a la carne Es una suela negra sospechosa del titrán? La comida no puede ser Pedí con medio tomate momificado Pedí pollo Y es una pelota amarilla Que no sabes Es un pedazo de paloma Que se metió en la turbina Y te la dieron No Otra cosa que demuestra Que están todos muertos de miedo Que apenas el avión aterriza El capitán apaga La señal de los cinturones ¿Qué hace todo el mundo? ¿Se pone de pie? Se pone de pie Y algunos aplauden Encorvados así como las lagartijas De la National Geography Viste, porque a uno le da el coso arriba Claro Y quedan así Hasta que cerran la puerta No importa Vamos a estar dos horas y cuarto Que no nos asignaron manga No importa Te quedas así Estamos de pie Porque te querés bajar Todo el mundo encorvado Hasta que abran las puertas Por eso, amigos Desde aquí Con los pies sobre la tierra Ajústense los cinturones Que vamos a despegar En un ratito Ahora, en minutos No se vayan No vamos al corte Directo Ahora, ya viene con nosotros Ahí lo veo El señor Él sí es humilde Él nació en Palomar No anda en Ferrari Como algunos piojos resucitados Ahora está con nosotros Un ratito el Pumagoiti Como decimos siempre Éramos felices Y no nos dimos cuenta Muy bien Y ahora sí Lo prometido de hoy Esta noche Con nosotros Reconocido actor del cine Siete Martín Fierro Cine, teatro, televisión Antes de ser actor Fue mozo Jugador de rugby De ahí viene el Puma Mira vos Ya lo estoy despoleando Aunque la mayoría lo sabe Acaba de protagonizar Una serie para Disney Plus Me dicen que ya no quiere contar Las mismas anécdotas De siempre Nos aseguramos de eso Pero la vamos a pasar muy bien Un genio Quería entrevistarlo Hace muchísimo tiempo Con nosotros Un gran artista El señor Puma Loiti Qué lindo Excelente Un placer Tenerte Gabriel Qué lindo Un placer estar acá No, para mí No puedo creer que te tenga No, en serio De verdad Porque te lo dije fuera del aire Yo soy un admirador No lo digo siempre Un admirador tuyo Desde que te vi la primera vez Me fascinó Algo que seguramente Te lo habrán dicho muchos directores El registro que tenés Muchas gracias Cuando sos malo Sos malo Sos odiado ¿No? En el encargado Por ejemplo Decís Qué tipo malo Qué tipo rebuscado Mirá Timmetizás con el personaje de Franchella Que necesariamente no es tan bueno No, para nada Para nada Te diría que es peor Es peor Mirá qué tipo retorcido Claro, claro Como uno es simpático Es malo Todo bien Gabriel Qué lindo Sí, un placer Gracias ¿Dónde te encuentro? La vida Bueno, pusieron una foto Inmediatamente mencioné a Guille Te pusieron una foto con Guille Ay Dios Es lindo trabajar con Franchella Es un premio Sí Trabajar con Guillermo Es un premio Es un premio de verdad De verdad Aparte es Bueno, no porque sea amigo Pero además es un jefe extraordinario Ah, claro Porque vos lo tuviste En Punia Franchella En Punia Franchella Exactamente Ojitos azules Sí señor Y el encargado Ni hablar Es una madre protectora ¿Sí? No, trabajar con Guillermo Es este Yo llego al estudio Y tengo no menos de 5 o 6 asistentes ¿Qué querés? ¿Qué querés tomar? ¿Qué querés algo? Qué lindo Yo le digo No, está bien Le digo No hace falta No, pero ¿qué? Te dijo Guillermo No, sí Me dijo Que Guillermo Que te atendamos Qué lindo Sí, no Están todos los detalles Bueno, quiere lo mejor Eso está bueno Eso es ¿Tú dónde te encuentras la vida, Gabriel? Ahora En un momento maravilloso ¿Personal? ¿Actoral o ambas? En todo En todo En el mejor momento Porque te sentís bien ¿Me encomunaste las dos vidas? No digo que tenga que ser una dicotomía No, no Pero digo ¿Tu vida personal con tu vida profesional? En este momento sí En este momento sí Siempre he sido un agradecido Sí Y si tengo que decir Estoy en el mejor momento Sin lugar a dudas ¿Por qué decís en este momento Si en algún momento por ahí no? Y bueno Dificultades que uno ha tenido Por falta de experiencias y demás Y por ahí Cómo afrontar las situaciones Por ahí atosigarte con cuestiones Justamente por esto Por falta de rodado Claro Y la verdad que ahora Sí, un gran momento Sí Estoy listo para morirme Ya está, ya está Sí, tal cual Bueno, mirá No es un tema menor Por ejemplo Que si no me equivoco Lo más reciente fue lo de Disney Plus Lo de Julio Verne Sí, señor Viaja al centro de la tierra Sí, señor Exactamente ¿Qué se siente que por ejemplo Che, te estás llamando Te convoca Disney para este personaje? Oh, y como que un jugador de fútbol Lo llame Boca Claro, claro O el PSG O el PSG Sí, sí, sí O el Boca es el más grande Que esto es Viaja al centro de la tierra Sí, Boca es el más grande Yo también, sí Soy hincha de Boca Perfecto, sí Bueno, pero Por eso no dije River ni nada No, no, no Por supuesto, sí, sí, sí Pero Viaja al centro de la tierra Fue como ese desafío de pibe, ¿no? ¿Qué te pareías? Y porque fue No sé si el primer autor Pero de los primeros autores Que empezó con la lectura ¿No es cierto? Sí Mi afición a la lectura Este, sin lugar a dudas, ¿no? Y, viste, cuando éramos chicos nosotros Para mí el gran regalo Era la colección Villiquen Sí, sí, sí Que venía justamente con Bueno, Tom Sawyer Harko Perifin Sí En fin, Ivan ¿Tienes la colección Robin Hood? La colección Robin Hood Que era un libro amarillo Exactamente Exactamente La colección Robin Hood también Exactamente Yo era de la banda de Villiquen Claro Pero sí estaba Porque vos eras de Palomar Sí, sí Ah, sí De Palomar Yo era de Billinghurst Sí, sí, sí Billinghurst 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 A la peatonal A la calle Belgrano A comprar la ropa Al revoltijo Uy, qué maravilla Qué mal que estamos O qué bien No, pero digo Llegaste al set Al plató De Disney Sí Bueno, de la factoría de Disney Sí Y dijiste ¿Esto es lo mejor que hice hasta ahora? ¿Sentiste eso? No 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 Siento la alegría De ser convocado Pero Yo todo lo que hice fue lo mejor La verdad No, no tengo Te divertiste siempre Siempre, siempre Si me divertía pasando la gorra En una peatonal O trabajando en teatros Este Digamos De los que se denominan Sí Que no va a nadie Siempre me encantó Yo amo mucho mi profesión Abro mucho Soy un agradecido Como diría Darín En El Hijo de la Novia Es como ver Bailar a Fred Astaire ¿No? Cuando uno te ve actuar Dices Qué fácil Y le puestas del otro lado Acción Y venís en frío Y tenés que remarla Y es complejo A mí me resulta muy difícil Y por eso me encanta Porque realmente es muy difícil Y ni hablar la comedia Y digamos La actuación en sí misma No quiero decir Esto de la comedia Es muy difícil Todo es difícil Es muy difícil Llegar a un escenario Incluso también Cuando se los critica Algunos actores Que le dicen Sí, pero hace de él Bueno, hace de vos Y que te vean 5.000 personas 5.000 personas Es cierto En un teatro Digo, terminé Suar hace de Suar Darín hace de Suar Sí Bueno, pero vos ves Al Pacino Y Al Pacino En todas Hace del Pacino Todos tienen la firma A Dios, gracias Que hacen de ellos Porque justamente Darín Lo que te gusta Que sea Darín Lo que te gusta Del chueco Que sea el chueco Porque es la firma Cuando uno ve un Picasso Bueno, es la firma de Picasso Por ahí lo maquillás Todo lo que haría Son críticas de mala leche En rigor, de verdad El mala leche Siempre te va a buscar La verdad Hace de vos No, hace de vos Y hace Sí, me caliento Me caliento Hace de vos Y llena un cine Hace de vos Claro Hace de vos Vamos a ver si te va a ver alguien Si paga una entrada Alguien por hacer de vos Claro Vamos Ya me calenté Ya, ya se calentó Se calentó Pequeño cortecito Chiquitito Como patadita de chancho No se vayan Ya venimos Mientras se le bajó Durante el corte La calentura del Pumagoiti No, porque lo hablábamos No, no, no es un acting Lo hablábamos en el corte también Que sí es de mala leche El comentario Es un comentario de mala leche El comentario Ah, igual hace de vos Eso es mala leche Eso es agresivo Sí La famosa agresividad pasiva ¿No? Es eso Es verdad Ah, es de vos ¿Por qué no me la agarrás un poquito? Y quiere que haga de vos Y sea un mediocre Claro Es verdad Si querés algo de vos Así me va mal Me va como vos Sí, es cierto Es cierto ¿Sabés lo que El comentario que te voy a hacer Es absolutamente De espectador cholulo De todos tus registros Lo que más me gusta es Cuando te sale Que no sé de dónde Porque sos de barrio Ese tono Que desarrollaste con Cheto Me fascina Me vuelve loco Cuando decís Escuchame Es un tono Que eso es muy del Pumagoiti No sé si te lo dijeron Pero es muy del Pumagoiti Y mirá Tipo que Tipo Uriarte ¿Viste? Cuando hacías en los Roldán Te quedaba Ese era el personaje ¿O no? Es hermoso el personaje Uriarte Divino Este Y bueno Qué sé yo Uno ¿Te acuerdas de dónde Lo sacaste? Y observación Todo es observación Sí, ¿no? Algo jefe Todo es observación Es que hay muchos En Buenos Aires hay muchos En Buenos Aires hay muchos Entonces en el rugby Siempre jugabas Contra los equipos con Chetos Y el equipo Más bien Por ahí tenés un con Cheto Y el resto Sí, sí, sí Bueno, el rugby Sí, el rugby es Pero jugabas contra equipos Más Chetos Y decís Chicos, ¿cómo estás? Bienvenidos al club Pasen por acá Y estos chicos Ustedes, ¿qué club son? Es Amardín Somos nosotros Somos de San Martín De Billingors Ah, somos de Billingors Entonces, viste, claro Te queda eso Es verdad Sí, sí O yo verán llaman Miramar Tú tenés De un lado del Arroyo Tenés los Chetos Y del otro lado tenés Porque tirando a Cariló Tenés un poquito más arriba Y del otro lado No había lugar en la brístola Del otro lado estaba la tercera clase Es verdad Entonces, claro Y teníamos autoridad Para hablar de esto Porque de ahí venimos nosotros Y eso es lo lindo Eso es lo lindo Podés mimetizarte En ambos lugares Entonces, cuando te enganchabas A la chica del otro lado Y de otro lado Están los que contaminan visualmente Con mate Con perros Exacto Ensucien al aire con los bostezos Tal cual Bueno, los Roldán Lo hablábamos con Miguel Ángel Que estuvo en la temporada pasada Sí Los Roldán fue una bisagra Yendo casi a Romeo y Julieta A una comedia yespiriana Porque eran los ricos, los pobres Lo que siempre pega Una fórmula Siempre pega, sí O por lo menos Exitosa Una fórmula exitosa Exactamente Sí, fue un suceso absoluto Que separaba el país Literalmente Literalmente Sí, impresionante Creo que fue lo más grande Desde Grande Paz Que yo recuerdo Me parece que eran los Roldán Y teniendo en cuenta Que Grande Paz Una vez por semana Nosotros estábamos todos los días Con 40 puntos de rating Siempre contábamos los mismos Qué locura Y la vez que nos llamaron De producción Porque había bajado Estábamos en 36 Había bajado 4 puntos ¿Qué pasa? Y nos llamaron la atención Mirá Mirá lo que es hoy, ¿no? Chicos Estamos preocupados Porque Ha bajado el rating Viste que hoy se celebra El 1.2 ¿Qué? 1.2 Y te vas al tiempo Que te tomabas el tren O que te llamaban Marrales de gas del Estado O viajabas en el tren Con Santoro Sí ¿No te parece como Que parte de eso Fue un cuento? ¿Te crees la historia De lo que te pasó? Si se la contás A un hijo tuyo Por ejemplo Sí La mirás en perspectiva Y decís Pucha Mirá lo que me pasó O no te cayó la moneda todavía Me siento Perdón Al que no sabe Laburabas en una obra social Sí, sí De pedalín Como cualquiera Como todos Sí, pero yo también Laburé en una obra social Y no conocí Que justo estaba ahí Alfredo Alcón Ah, bueno En gas del Estado Bueno, claro Las vueltas de la vida ¿No? Porque Esto que vos decís Esto Sí, fue No sé si decir un milagro Pero Porque claro Cuando yo dije La posibilidad de ser actor Le digo Pues yo no conozco ningún actor No conozco a nadie Y justo en el último lugar del mundo Donde yo pensé Que iba a encontrar Un actor Es una obra social En un subsuelo Claro Una obra social gigante Donde había Montones de empleados Y me toca Justamente una oficina chiquitita En un subsuelo Donde voy Ahí, qué sé yo Entro Y archivando Y lo hacía bastante mal Por cierto Este Y mi jefe Santoro Hermoso Obaldo Santoro Tu jefe En la obra social En la obra social Que en ese momento Él también Trabajaba ahí No era un actor conocido Tampoco Lo mismo que el hombre Del gas del Estado Jorge Marrale Jorge Marrale Exactamente Y bueno Y ahí escucho Que Santoro Hablaba con Jorge De gas del Estado Porque además Llamaban Hola Si soy Jorge De gas del Estado Estás Osvaldo Si Osvaldo El señor Jorge Que era Marrale Y ahí escucho Que ensayaban ellos Y bueno Le pregunté a Santoro Si podía yo Un ensayo Y bueno Fui a ver un ensayo Donde Marrale Era el director Incluso Era el director A mí también Y glorioso Justo Alfredo Alcón La llamó A Norma Leandro Que estaba limpiando La vereda O sea No pasan esas cosas No pasa seguido La verdad que no Por eso que Soy un agradecido Absolutamente Y ellos son los que Me recomiendan Estudar en la Escuela Nacional de Arte Dramático Y bueno Ahí empezó todo Gracias a ellos Increíble Yo otro día estaba leyendo Que no sé si viene al caso Pero en la misma línea De pensamiento Que Harrison Ford Era el carpintero De George Lucas Mirá Lo estaba haciendo La mesita de luz La mesita de luz Trabajando el modular Y Harry ¿Para cuándo la mesita de luz? Y para cuando Mirá que la pata está chueca Y lo mira así Dice Me gusta tu físico Todo eso Me dice George Lucas Venite para Star Wars Tenés que hacer tele vos Dale dale Y se lo llevó Mirá la carrera que hizo Le fue bien Le fue bien a Harrison Y que a veces uno no sabe La oportunidad Anda bien el pi Lástima Lástima que hace De Harrison Ford Hace bien Es una pena Porque hace de Harry Es una pena Es una pena Debería tener un registro Más alto Claro viste Yo soy calentado de vuelta Ya me estoy calentado Porque aparte Viste que los que opinan Porque vos te lo bancás Volviendo al tema Vos te lo bancás De un crítico Porque tiene que laburar de eso Tampoco me lo banco Bueno pero labura de eso En todo caso Dice mirá Yo trabajo de malo Claro Pero a mí me gusta En Argentina Tenemos esto Que el taxista Sabe La pandemia La alargaron ellos Eso es lo que te sorprende Que Esto es un invento Si El otro día me decían Que de la NASA Estás manejando un taxi Con el mayor respeto Que me mereces Con todo el respeto Del mundo Trabajo noble Si lo hay Pero no opinés Del plutonio No sabés nada Ingeniería Cuántica Hijo de puta No te digo como esto Te digo como es Esto es un invento Esto es un invento La vacuna es un invento Ojo que es agua Te digo yo Es agua Yo el otro día Fui con mi señora Fuimos a la vacuna Le dije ¿No me iba a ver nadie? Y lo probé así Y yo porque Yo de chiquito Tengo buen gusto Porque tengo las papilas En la lengua Como mi madre Que también Mi madre te ha dejado En la lengua Como los lagartos Te decía hoy va a llover Hoy va a llover Con el agua Le dije mamá ¿Cómo va a llover? Y yo lo mismo Entonces la probé Y esa agua El taxito El taxito El taxito ¿A dónde yo llego que fui a once? No, es si peyerate Bueno eso Una vez lo escuché a Moldaski Diciendo eso Es impresionante Moldaski dice Te opinan de la vacuna No, es un sistema Que te hacen del pentágono Lo inventaron ¿Cómo le llegó la información? Y bueno eso tenemos En esa línea de pensamiento Dice Hacés de vos Viste Puma Si es que estudiaste Vos sos bueno Pero siempre es lo mismo Pelado Siempre es lo mismo Pero te lo dicen a ti ¿no? A Dios gracias Hago siempre lo mismo A Dios gracias Y ojalá Siga haciendo siempre lo mismo Con todo respeto O lo que te dicen Que faltaría tal cosa Faltaría tal cosa Tenías que haber hecho ¿Sabes qué tenés que hacer vos? Hay una escena Si me permitís ¿no? Hay una escena que Si me permitís Tenías que llorar ahí Ahí tenías que llorar Lo digo Porque yo La verdad que Yo Digamos Yo estudié mucho teatro Estudié mucho teatro Y A mí me decían Mis amigos Vos tenés que ser ator Le dije Nah ¿Para qué? Tenés que ser ator Es un ambiente difícil Tenés que ser ator Tenés que ser ator Pero el ambiente O sea pasa Yo no trancé Te dice Otro también Los que no tranzaron Los que no tranzaron Sí, sí Yo también soy actor Pero no trancé No me gusta el que atizaban Claro, no, no Yo viste No entrego Y claro Está bien Claro También te agradezco Sí Es verdad No Eso Yo fracasé Porque no entregué Es verdad Por eso está haciendo Lo que haces Claro, claro ¿Por eso tenés redes sociales? ¿O sí? Tengo Instagram Ah, Instagram Bien Hace poco Y bueno ¿Cómo te llevas Con esa interacción? Porque Instagram Como cualquier red social Produce impunidad Inmunidad De quien puede opinar Y decir lo que sea Y te la tenés que fumar No, pero evidentemente Instagram es gente más joven No genero mucho interés Yo Porque la verdad que No recibo nada Alguna Gracias Puma No pasa de eso Eso es un tipo muy querido Al principio Por ahí Digamos Cuando tuve Whatsapp En la época de la pandemia Mis hijos me sacaron un Whatsapp Sí Que fue también Me sentí un astronauta de la NASA Dije Tengo Whatsapp Y de ahí pasamos al Instagram Que ya Estuve cinco días con fobia Porque dije Ah, la pelota Y entonces Claro Ahí me dijeron Cuando empecé a tener Los primeros seguidores Una chica Me dije Ay, Puma Qué bueno Tenés Qué sé yo Yo te admiro Porque bueno Con mi madre Te íbamos a ver Y mi madre falleció Y ella te quería mucho Bueno, qué sé yo Te quiero mandar una foto mía Y me mandó una foto Me mandó una foto De sus genitales inferiores No me diga Sí En primerísimo plano Y dije Mira, qué pasó acá Qué pasó Primerísimo plano Primerísimo plano Primerísimo plano Era como un territorio de Marte Una cosa Una zona Explotada Si se quiere Y me impresioné La verdad que me impresioné Dije Qué es esto, por Dios Lo desperté de mis hijos Por Dios Sácame de acá Sácame Ya veía esa foto En todos los canales Digo, no sé Entonces mi hijo me dijo No, no tenés que seguir A todos los que te siguen No, qué sé yo Porque yo pensaba Que todos los que te siguen Tenés que seguir a todos Sí Entonces era el amigo del pueblo Entonces me dijeron No, 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 no Bueno, ahí fui aprendiendo Entonces bueno Tengo un Instagram tranquilo Digamos Únicamente con cuestiones Absolutamente laborales Profesionales Exacto, nada más Me gusta la intimidad ¿Has hecho terapia? ¿Hiciste terapia alguna vez? ¿Hacés? No 40 años de fracasos ¿Sabes cómo te ubica? ¿Te ubica? Más que terapia Hacé una obra que no vaya a nadie Bueno, vos tuviste una Varias No, no Pero tuviste una Que te... Y también uno hace los Roldán Pero podemos tener programas Que son un sofra Pero hiciste una Que promocionabas Como la obra Con más críticas Con las peores críticas Del Teatro Nacional Las peores críticas Venga a ver la obra Con las peores críticas Del teatro Mirá qué manera de capitalizarlo Nosotros estábamos Muy orgullosos de esa obra Es más Creo que yo la volvería a hacer Porque no la entendieron No Sí, tal cual Sí, tal cual Pero sos un laburante Porque también me consta Que cuando estabas haciendo Casados sin hijos Con la Tobal Sí Te agarraron piedras Ah, sí Y te llevaron al hospital Y estaba desesperado Por hacer la fusión Es que teníamos la sala vendida Sol, la auto Ah, sí Qué problema Me voy con el cuchillo En la espalda Voy Por eso No, no me la suspendas Por eso No, no, claro Eso viene del Palomar Eso viene Eso de Vamos a laburar Porque yo he visto Que han suspendido Obras enteras Porque anímicamente El actor hoy no tiene Un día bueno Te subo a patadas Te subo a patadas Conmigo no No, siento que Hoy no fluyo Yo hoy no fluyo Bueno, vas a fluir Vení que vas a fluir No, te subo a patadas Sí, no Sí, terminala Anda a laburar Bueno, yo te iba a preguntar No, no, imposible Si te digas a esto es imposible ¿Verdad? No, sos un impostor Un artista sale al escenario Terminala Si no hay Lo que pasa es que Estación de impostores Si te haya muerto alguien Ya han criado Bueno, se enterrará a la mañana Y iremos a la noche de la función Claro, claro No vamos a cambiar nada Con todo respeto Sí, no lo vas a resucitar No lo vas a resucitar Y si es amigo Te va a decir Andala Si es amigo Si es amigo Te va a decir Puma, anda a la función Es verdad Nah, terminémosla Y has hecho funciones así Liquidado anímicamente Obvio Yo vivo aniquilado anímicamente Es raro que yo te encuentro Como un día Como hoy Es raro que te quede Por eso te quedas suspendido siempre Sí, claro Porque a veces vos escuchas las escuelas ¿Sos muy melancólico? No, 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 no No, no, no No, no, no Melancólico no ¿Cómo? ¿Cómo te definís? No, no Soy un apasionado Y me gusta que las cosas salgan bien Ese tipo de cuestiones Y trato de ser agradecido Y bueno Yo me identifico mucho En lo que acabas de decir Porque yo también he dado funciones He salido a dar conferencias Estaba destruido anímicamente Digo, bueno No sé si el show debe seguir Pero uno lo toma con Esa cultura de trabajo Que nos daba el viejo ¿Viste? De trabajar De laburar No, es que hay una postura estúpida Incluso mucho Yo no, porque eso le haces al productor ¿Qué productor? Lo hago por mí No lo hago por el productor A mí el mejor lugar Es estar arriba de un escenario El mejor lugar que tengo Es para estar actuando ¿Qué por el productor? Lo hago por mí ¿Qué productor? Terminenla con esa estupidez Esa crianza O que el trabajo es malo O que terminen El trabajo es buenísimo Porque amo lo que hago Y lo hago con pasión Y no hay mejor lugar para mí Que estar haciendo una función de teatro Es cierto No hay mejor momento para mí Que ese Disculpame, te pido disculpas No, no lo hago por el productor Lo hago por mí No para quedar bien con el productor Para quedar bien conmigo Porque por mí lo hago Entonces, justamente ese día Que tenía esa Y aparte veníamos Justamente al teatro en la Argentina Como en cualquier parte del mundo Y tenían todo vendido Teníamos todo vendido Y bueno, hablé con el médico Y le digo ¿Cómo es el tema? Y tenés unas piedritas Me diste Aparte te digo No vamos a dar nada por sentado Como diría Mirta El público se renueva Las piedras que yo he tenido Las piedras Es un dolor Es contracciones de parto Pero sin Lo que tienen las mujeres Que tienen un descanso ¿Viste? Que van a Que pujan Esto es continuo Es continuo Y cuando pasas por la uretra Después Las piedritas Las volvés a sentir Sí Exacto Es un dolor feo Espantoso Es feo Pero más duele Suspender una función vendida ¿Hiciste con piedras o no? ¿Te las sacaron? No Lo que pasa que bueno Tuve que internarme Entonces el médico me dijo Mirá Me explicó Más o menos Me dijo Mirá Si la saco de una Es ambulatorio Ambulatorio Quiere decir Que no me quedo internada No Pero tenés que a tu casa Descansar Me dice Ahora Si la saco Si se me demora un poquitito Tenés que quedarte Un día internado Y yo le dije La vas a sacar de una ¿No? La vas a sacar de una Le digo Pues yo tengo función a la noche No No Me dice No No Vos vas a tu casa Que se yo Bueno Vuelca tranquila Así que bueno Me durmieron Ni bien abrir los ojos Le digo al médico La sacaste de una Y me dice Si, si La sacame de una Le sé una pregunta ¿Qué hora es? Ah, te carajo ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 5 Vienes a las 9 Digo Si, tal cual Me dice No, pero te vas a tu casa Descansar Si, si Quedate tranquilo Me fui al teatro Increíble Me fui al teatro Es más Me olvidé sacarme Lo del quirófano Viste Que te ponen en el quirófano Hice la función Con la alcintita Del quirófano Estaba un poco mareadito Todavía era un canchero Si, si Pero hicimos una función hermosa Si, si Bueno, porque esa adrenalina Aparte esa adrenalina Es como que te va sanando Pero por favor Es una terapia maravillosa Pero no iba a perder esa Si, yo la he vivido Es una terapia maravillosa De energía He hecho funciones Para tres personas Y la he hecho feliz Que no voy a hacer una función Para 500 personas En una sala hermosa Con una Con Eugenia Por Dios Eugenia Tebal Que es una actriz divina Con todo el elenco Hermoso Y dije Bueno Tengo lunes para descansar Si Pero se habla con mucha gente Dice que sos muy laburador Muy cumplidor Es un soldadito Que te venís con la letra Que siempre aprendida No, fundamental Si, pero eso es lo lógico No, no Cuántos actores Cuántos sabemos Que te ponían el papelito Acá adelante Porque no habían estudiado No conmigo, amigo Bueno, pero Y a mí mírame a los ojos Cuando estudiaste ¿Cómo no vas a ver la letra? E incluso creo que Me parece a mí Como tallita Te lo voy a decir Si, decime No Me parece a mí Que para improvisar Como improvisabas Para tener Salirte del riel Era porque te atabías la letra ¿Quién te dijo que improvisabas? A mí me parecía Parece improvisado Bueno, ahí va No, no improvisamos nada No, a mí me parece Eso mentira Nadie improvisa A mí me parecía Que cuando estabas con Franchella Se dejaban llevar No Poco y nada ¿De verdad? Sí, de verdad Me encanta que parezca improvisado Y parece que hacemos nosotros Pero No, no, no Improvisado no hay nada ¿No? No Alguna Alguna pequeña cosa Una licencia Una licencia Pero no Una tentada Improvisar es muy difícil Y no, para nada Y no, no Poco improvisado Improvisado Alguna cuestión Dentro de una escena Por ahí algo Que uno agrega Pero Pero no, no, no No ¿Y qué te calienta mucho? Así que todavía decís Esto me Reciente saltó la térmica Cuando decías Esto es crítico De cabotaje ¿Qué te salta todavía La térmica? ¿Qué decís Me saca, me saca, me saca? Y bueno Trato de La falta de profesionalismo La falta Del tema del horario Por ejemplo Si, ¿no? Yo llego horario Por el otro No por mí ¿No? Entonces viste Que siempre es como Sí Oye, disculpa Lo que pasa es que Este No sabés Justo el auto No sabés No sabés lo que fue No sabés el tráfico Le digo Mirá, yo vivo a 70 kilómetros De Buenos Aires Y llegué horario Entonces vos que vivís A seis cuadras A seis ¿Por qué llegás tarde? No, ese tipo de cuestiones Sí, me calientan Pero He mejorado mucho ¿Sí? He mejorado mucho, sí Desayuno con Buda A la mañana Pero por ejemplo Sí, no me gusta La falta de horario Es una falta de respeto al otro Al otro O la falta de profesionalismo A partir de Los que se jactan De no saber la letra Por ejemplo Bueno, andá y estudiala Porque aparte Yo trabajo con vos Yo trabajo mirándote a los ojos Si vos estás mirando La letra acá No me estás mirando a mí O sea Que Me omitís Me estás omitiendo No me tenés en cuenta Entonces creo que son cosas Que A cualquiera que tenga sangre En las venas No le gustan No, no Un tipo que No sé si a cualquiera Un tipo que Tiene una conciencia Del laburo Yo los que conozco Que son buenos Perdón Dante Que te interrumpa Todos los actores Que yo conozco Que yo admiro Y son buenos Buenos, buenos, buenos Todos estudian la letra En cualquier disciplina En cualquier disciplina En cualquier disciplina ¿Entendés? Y se calientan Yo estoy de una conferencia De dos horas Y la gente dice Che, qué fácil Loco Vos hablás Y yo estudio Como un desgraciado Y bueno, ahí está Que parezca fácil Es el arte Que te parezca fácil Es el arte Porque no es nada más plomo Me parece a mí Que ver un artista Que dice Uy, mirá A mí es la peor crítica Que me pasa Después de la función Che, ensayaron mucho ¿No? ¿Cómo se nota? Che, qué memoria que tenés Uy, qué horror Eso es lo peor Que te pueden decir Lo mejor que te pueden decir Es Che, hacés de vos Qué bueno Qué lindo Exactamente Estás caliente Con el hacés de vos Qué fácil Que te sale Qué fácil La pasada Llegamos en la comedia Ponés los ojitos Y ya está A vos te subís En el salario Que facilísimo Bueno, está bien Eso está bueno Che, Gabriel La pregunta que hacemos Siempre al final En esta temporada Es Por alguna razón Lográs enterarte Que te quedan 24 horas de vida Después vas a palmar Al final del día Te dicen A las 0 horas Vas a palmar ¿Y qué te parece Que harías Esas últimas 24 horas? ¿A qué? O a quién Lo dedicarías? ¿O qué harías? ¿Qué dirías? 24 horas No decrépito Bien, te morí con salud Muerte súbita Que baja un señor Y me dice Una señora Ajá Viene Viene Dios Y te dice Papito Queda 24 24 horas Para hacer lo que vos quieras Hemos tenido Te ayudo en esto Hemos tenido gente Que dice Algún desastre Empiezo a comprar todo Te pago mañana Y hay gente No sé Que no prefiere Estargar Trataría de no llamar La atención Trataría de no llamar La atención Y tomar el día Como venía Sin nada especial Este Porque la verdad ¿Tarías una función? Por ejemplo Si tengo función Haría la función Sí, sí Sí, por supuesto Y si no tengo función No, no, no No llamaría al productor Dale, hagamos una función Que me muero No, la verdad Que no estaría desesperado Con todo respeto No Ni tampoco Creo que lo comúnmente Uno trataría de decir Juntarme con mis hijos Inmediatamente Mis hijos ya saben Que los amo Te los digo siempre Que estoy con ellos Claro Entonces trataría De ser el día normal Lo que viene No es que ahora Me voy a tirar por paracaídas Quiero conocer Las cataratas de dañar No, la verdad que no Lo que hice Ya lo hice He vivido mi vida Estoy preparado para eso O sea, la felicidad Que tengo Estoy preparado Para unirme ahora Porque la verdad Que no debería nada Que de hecho Lo dijiste hace un ratito No me hace falta Estrenar el Cirano Para así te cumplir Yo quería ser actor Y lo soy Y me ha dado Mucho más De lo que yo soñaba Y te pagan por hacer Lo que te gusta Y mirá vos Así que imagínate Lo agradecido Yo pensaba Tener mi laburito Y poder actuar a la noche Ese era mi objetivo Tener un laburito Y actuar por la noche Con el laburito comer Pagar las cuentas Y con esto Despuntar el vicio Quería actuar Así que fíjate Vivo de esto Gracias a Dios Me invitas vos A este programa hermoso ¿Qué puedo decirte? Soy un agradecido Entonces si alguien me dice Tenés 24 horas Bueno Perfecto Diría un terapeuta Diría Tu respuesta Simboliza De que realmente Tenés vida resuelta Porque el que te dice Me iría a hacer tal cosa Es porque hay un montón Que estás poniendo Se ve que no estás Muy conforme con tu vida La verdad que no quiero Hacer un canchero Ni que me sobra nada Pero la verdad No Lo de siempre Lo de siempre Si se puede comer Una pisita mejor Si ya tenía preparada Pero no Lo de siempre Me encanta Lo de siempre Me encanta Gracias Gabriel Por venir Gracias por la gentileza De venirte De acá a la vuelta La otra cuadra La otra cuadra Me encantó tenerte Te admiro mucho Y digo siempre Lo mejor que te puede pasar Es cuando conoces a alguien Personalmente Y no te defrauda Viste Si soy la persona que era Pero me encantó Porque hablamos mucho Y sos un tipazo Un tipo de barrio Que te mereces Todo este favor Y esta bendición de Dios Que te va en la vida Que Dios te bendiga muchísimo Muy generoso Un placer No se vayan Ya venimos Después de un ratito Con una pequeña reflexión Tratamos de cerrar el programa Y volvemos En un ratito El Pumagoiti Señores Conoci Señoras y señores Recta final Gracias por habernos Acompañado hasta este momento Yo recién estábamos Teniendo una gran entrevista Con Gabriel El Pumagoiti Y de todo lo que dijo Me quiero rescatar Esta frase Maravillosa Que insistía Una y otra vez Cuando decía Todo es difícil No es fácil Es difícil La actuación es difícil Cualquier disciplina Demanda trabajo Hay que ir al set Y al plató Con la letra prendida Yo aprendo Yo aprendo mucho De invitados Así Porque me parece Que a veces Uno mira de lejos Le parece que el césped Del vecino Es más verde Y dice Claro es fácil Para eso es fácil Mirá como se gana La vida este Haciendo reír Y no Todo demanda una disciplina Siempre hay un montón De gente Trabajando detrás Mucho esfuerzo Y uno ve El modelo terminado Porque a muchos De nosotros Nos gustaría Que la vida Fuese fácil Sin tantas Complicaciones Con mucha risa Sin lágrimas Pero Como verán A juzgar Por lo que decía Goiti Ni siquiera en la actuación En ningún género En ninguna disciplina La vida es fácil Porque existen Las piedras Los obstáculos Las crisis Los duelos Los problemas Y como los percibamos Como los Gestionemos Depende El grado De felicidad Y crecimiento Nuestro cada día Yo digo Siempre ¿Qué hacemos Nosotros Con las piedras Que se nos cruzan Por el camino? Yo leía Una suerte De metáfora Por ahí Que con una piedra El distraído Tropezó El violento La usó Como proyectil El emprendedor Construyó El caminante Cansado La usó Como asiento Para los niños Fue un juguete Con la piedra David mató a Goliat Michelangelo Extrajo de ella Una bellísima Escultura Entonces En todos los casos La diferencia No estaba en la piedra Sino en lo que El humano Hacía con la piedra No existe Piedra En nuestro camino Que no podamos Aprovechar Para el crecimiento Aún las relaciones Tóxicas La gente Difícil Que se interponen Y tienen significado Porque nos ayudan A ver oportunidades Todo depende Del enfoque Con el cual Veamos las cosas Incluso a veces Una piedra En mi camino Significa que A lo mejor Está bueno Porque me detengo A revisar todo Viste A ver que no estoy Haciendo bien Como lo puedo Sortear Y no depender De la suerte Aleatoriamente Insisto Todo el mundo Tiene piedras Algunas personas La tienen más fácil La limpiaron Borraron del mapa Y otros no Te aparecen Viste que A ver Quien está Exento de enfermedades De accidentes De envidia De fracaso Malos compañeros Pésimas decisiones Yo leí una frase Por ahí que decía Cuanto más piedras Se encuentren En mi camino Más grande Voy a construir Mi castillo Toma La vida Es así La vida son obstáculos Son etapas El sabio Salomón Decía Son momentos Tiempo de reír De llorar De plantar De arrancar De sembrar De cosechar A veces estamos En la cresta De la ola Y después La ola Nos revuelca En la orilla A veces nos toca Estar arriba Y como decía El Pumaguiti También Hacer obra de teatro Que tienen tres personas Y uno tiene que seguir Cuando uno siente Que se come el mundo Y cuando uno no tiene Laburo Incluso a veces Uno Digo puede llegar A pensar Que uno no tiene valor Porque le está Porque está Atravesando una temporada Difícil ¿Me explico? Entonces es importante Saber que todo va a pasar Lo bueno Lo malo Y ahí está La diferencia Entre vivir Y sobrevivir Porque sobrevivimos Cuando nuestros pasos Están condicionados Por las piedras Por los obstáculos Por los obstáculos Que vamos encontrando En nuestra vida Y esos obstáculos Pueden servirnos Para estancarnos Hacernos retroceder O incluso En el mejor de los casos Hacernos más fuertes Y ayudarnos A tomar caminos alternativos Vivir en cambio Señores Vivir Es continuar Nuestro camino Seguir adelante Con nuestros sueños A pesar de las pruebas De la crisis De las piedras No perder la meta No perder el objetivo Seguir adelante Y no olvidarnos nunca Quienes somos Que queremos en nuestra vida No buscar culpables No quejarnos todo el tiempo Porque si no la roca Va a seguir estando ahí Hay que afrontar la vida Jugar con las cartas Que nos tocó Dios nos da Un mazo de cartas Y esta es la vida Esto es lo que te tocó El destino Decía William Shakespeare William Shakespeare decía El destino Es el que baraja las cartas Pero somos nosotros Los que jugamos Lo voy a hacer Un poquito más teológico Dios Es el que nos da las cartas Nosotros somos los que Jugamos con esas cartas El camino de la vida Está lleno de acontecimientos De experiencias Pero también de piedras Y lo que hagamos con ellas Va a determinar Qué va a pasar Con nuestras vidas Las malas cartas No significan Que vamos a perder la partida Como las buenas Tampoco de que vamos A seguir ganando Buena reflexión Me encantó el programa de hoy Me encantó Haber conocido en persona El querido Pumagoiti Que admiré toda la vida Y nosotros llegamos hasta aquí Se nos fue el programa Del día de hoy Gracias por estar Nos vemos la semana Que viene Dios mediante El sábado que viene A las 10 de la noche Y como te digo siempre Que tengas Valga la redundancia Una divina noche Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!